Hola amigos, vamos a hacer un gameplay de Phantom Soul, así es como se llama este título aspecto, ahora vamos a hablar del tipo de My Cry la cuestión es que el juego está todo en chino, yo digo lo que está bajo porque dice algo de Phantom Soul, pero no hay mucha info en este título y los que han colgado gameplay del juego han puesto Capcom adelante como ha sido una especie de esperanza de un Day My Cry 5 como vemos es una especie de un curro de Virgil, pero las empresas chinas han superado con el tiempo y han hecho juegos realmente buenos como este, como el Cry que salimos hace muy poquito una mezcla de Day My Cry, God of War y Castlevania y cuando se bajen ese pongan ahí Cry APK o busquen el título y lo van a ver que el protagonista es muy parecido o en youtube de hecho pongan ahí un gameplay yo lo voy a estar subiendo igual, bueno a ver que es igual que Gabriel Belmont es un curro total, pero bueno aún así está bastante bien logrado el juego y los combos y la gráfica son espectaculares, si este no se queda atrás no se ilusionen que es un título de cámara a la espalda si no es un título así en 2D así que junto con lo que es el SWORD que ha salido para lo que es dispositivos Android están bastante bien hechos y vamos a ver el título en sí. Hay tres personajes para elegir, como verán dice The Phantom Soul, lo de arriba lo que está todo en los encanches y un pomo así que no sé qué dirá, tres personajes, uno que se parece a Virgil, otro que se parece a tal vez un poquito a Dante o la cara al Omega Dio del Age of Heaven y el de Jojo y al ladito tenemos una que se parece a Bayonetta así que es un poquito de de diferentes juegos, pero bueno en fin, muy parecido a Virgil, esto que bueno se parece mucho a una estética medio a Dante de McRae y esta Bayonetta, lo que sí es este personaje cuando me hace a poder me hace acordar el sonido de donde fue currado, me huele mucho a Terry Bogard, no sé por qué Terry Bogard, pero bueno en fin, vamos a seguir viendo el que nos interesa entre todos los protagonistas en sí, después vamos a seguir viendo los otros, voy a seguir currando este juego, voy a subir varios gameplay así que, vamos a hacer una pantallita, un gameplay corto, previendo de qué se trata voy a dejar con la gana ahí, bájenlo y pruébelo, yo más que nada para un vistazo no voy a explicar mucho el menú porque es sencillo como todo juega Android, abajo tenemos la mochilita con el equipamiento, la habilidad, los skills, los premios que va ganando, las monedas y demás arriba, en la parte superior derecha tenemos el personaje que nos tira las misiones, vamos a ver la primera pantalla de esa misión, yo ya tengo un nivel creo que 17 más o menos para que vayan viendo, como verán es ir avanzando y pegando vamos una cosa del otro mundo, ir haciendo los skills, tenemos un botón que va a levantar a los enemigos y rompe defensa también y a medida que vamos avanzando vamos a ganar dos bestias como esta que nos ayudan a hacer más combos y a hacer más daño vamos a romper la defensa antes, una milésima antes que el enemigo nos ataque, pum, rompemos la defensa con ese botón como veremos ahí hay que está el canje en amarillo, se siente un poco pero en fin apretando dos veces hacia adelante hacemos esquive así que es un título bastante interesante y de frenético, si rompemos la defensa parece eso, una especie de minuto de frenesí y empezamos a hacer demasiado daño en ese instante como baja el juego, bueno ponen el nombre y bueno mediante imágenes van entrando a diferentes tipos de páginas porque no es tan sencillo, no es que en el google play aparece y si aparece aparece con, debemos buscar por el nombre original y no es tan sencillo y si no bueno, entramos en, vamos entrando en diferentes páginas que son la conferencia a lo que es el juego en sí la página de la fecha del juego y bueno ahí vamos bajando el APK y buscando la forma de lobbyarnos que hay que bajar acá una aplicación del QQ para poder lobbyarse similar a lo que pasó con el anterior juego que subí que también está muy bueno y que necesitamos la aplicación esa o que está en la cuenta directamente del juego para poder jugar acá hay una banda de enemigos, se está poniendo difícil la pelea estamos barriando de todos lados hasta el momento justo ahí bueno hasta que hayamos jugado bien play, soy malo, es cortito ¿no? así de cortito espero que les haya gustado, denle una oportunidad del juego, traten de buscarlo y bueno denle a like si les gusta y bueno si le dan muchos a like, hay muchos suscriptores, digo como se baja, soy malo así que espero que les haya gustado, comenten, denle a like, hasta luego y bueno y bueno